Seguramente le hablaron a don Mario, bajó, la vio, me dijo, ¿cómo se le ocurre preguntarle eso al presidente? ¿Cómo nace la idea de foro? El foro empieza en junio de 1980 porque don Mario Quintanilla, repito, el fundador y director de la estación, fundador de la televisión en Monterrey, me dice, oiga, he estado viendo lo que hace y me gustaría ofrecerle una posición ejecutiva aquí en el canal. Nada, pues me emocioné y resulta que el puesto, no le había puesto un nombre en español al cargo, y decía que era como station manager, no sé, algo así como de vestir la imagen de la televisión, de la televisora. Y le dije, pues encantado de la vida, don Mario. Pasa una semana, pasan dos, pasa un mes y voy a su oficina y le digo, don Mario, ni me han asignado sueldo, ni me han dado oficina, quiero saber qué pasa porque yo, pues quiero mi puesto, ya se lo había aceptado. Y me decía, ya lo pensé bien y usted es muy inquieto, anda para arriba y para abajo y no lo quiero amargar sentándolo ocho horas en una oficina. Entonces estoy pensando en que mejor haga un programa los domingos. Ya no estaba Mérico Leal el domingo, se había ido a Multimedios. Entonces, pues a perseguirlo porque ese día iba saliendo a su casa a comer. Y entonces me voy en el pasillo detrás de él, lo alcanzo hasta el estacionamiento y le digo, don Mario, pero yo no quiero un programa los domingos, de dos horas era el programa, me decía. Yo quiero mi puesto. No, haga el programa. Salimos en quince días, me dice, ya estando en su coche, ya el vehículo encendido, listo para arrancar. En quince días salimos al aire, póngale nombre y vaya armando el programa. Diseñándolo. Y a cara, él le dije, oiga, pero mi puesto, el programa. Pues tú podrás decir, increíble, en aquel tiempo cualquiera y más si estabas empezando hubiera querido tener un programa de dos horas los domingos. Claro. Pero la verdad que yo quería mi puesto y quería ir ascendiendo en esas posiciones ejecutivas y pues no, armar el programa. Entonces le quería poner tribuna y le puse foro porque ya existe un periódico, la tribuna. Y entonces, pues a buscar cómo integrar un programa de dos horas, imagínate, que fuera suficientemente interesante. Él quería que fuera también una tribuna pública para que la gente desahogara toda la problemática social y económica. ¿Con quién diseña este programa? ¿Quién estaba de producción? Pues prácticamente solo. Me acuerdo que hablé con el doctor Canseco, Carlos Canseco, que era una persona de prestigio, para que me ayudara a coordinar algunas mesas de discurso. Y así fue. Que fue de los primeros debates públicos que se hacían. Sí, sí, sí. O sea, porque era de los primeros que innovaban, que invitaban a un rabino con un sacerdote, con un pastor. Claro. Que no teníamos esa opción en televisión local. No había, ni a nivel nacional. Incluso los temas del aborto fueron famosísimos porque se armaban unas muy, muy buenas discusiones. Y le fuimos encontrando el lado, que ese era el tema. Empezar a discutir con los diferentes puntos de vista. Iba gente de izquierda, de derecha, de centro. Y la gente se interesaba porque veía algo de espectáculo en la discusión, pero con temas serios. Con profundidad. Como es que se trataban. Con profundidad y gente, gente muy valiosa que exterraba sus opiniones. Y esto empieza a generar ruido en la sociedad. Se empieza a voltear a ver. Sí. Se convierte en un clásico de los domingos. La gente empieza a participar. La gente empieza a participar porque yo recuerdo cuando empezaba en la parte reporteril. Ibas a entrevistar gente en la calle y no, a veces no querían expresar su punto de vista. Tenían miedo a decir algo ante las cámaras. Había represión. Y ya no recordamos esa época. Pero no, la gente se reprimía, ¿verdad? Porque veía que el gobierno era pesado. Siempre autoritario. Siempre la paranoia de que el gobierno te va a ver, te va a molar. Es que ahorita... Eran tiempos de Alfonso Martínez Domínguez. La gente le tenía miedo. Entonces no querían opinar. Al principio, cuando empiezas a generar esta serie de debates, la gente y la opinión pública empieza a decir hoy, pues hay que hablar. Yo creo que la parte más importante de Foro, la aportación más importante que tuvo Foro, y no estoy hablando de que yo lo haya aportado solamente, fue un equipo que me acompañó en el transcurso de todos estos años, es la libertad de expresión. En una época en que era muy difícil manejar la libertad de expresión. Y te insisto, sin temor a equivocarme, que a nivel nacional no había un proyecto de este tipo. ¿Había censura o amenaza por parte del gobierno? Sí, sí, sí. O sea, de marcarle, bajarle de... Aquí gobernación, en aquel tiempo no había satélites para transmitir como ahora, o para ver una estación a distancia. Y pues el mismo gobierno del estado o el delegado de gobernación, pues grababan los programas y los mandaban a México. Y mira, aquí está criticando al gobernador, así, al alcalde, al presidente, a este, al otro. Y todo eso generaba una reacción, no solo del gobierno, sino más bien de la empresa, porque el gobierno finalmente, en las altas esferas, hablaban con los dueños de las estaciones y les reclamaban. Y bájale tantito, porque si no... Y a veces es la autocensura de los propios medios. Yo recuerdo una ocasión, don Mario Quintanilla baja de su oficina y llega a donde estaba el cuarto de edición a ver una entrevista que le había hecho yo, de manera reporteril, en la calle, al presidente López Portillo, que vino en la Alianza para la Producción, o sea, triunfalista totalmente. Y yo le preguntaba, oye, presidente, me le pude acercar, porque no se dejaba en aquel entonces, pero los del Estado Mayor vieron un chamaco que estaba buscando una entrevista y le dijeron, mire, párese ahí, el presidente va a llegar y se va a parar ahí. No tenían ni idea de lo que iba a preguntar. No tenían ni idea de lo que iba a preguntar el impertinente, ¿verdad? Que era, oye, presidente, ¿y cómo haremos para que su plan global de desarrollo, lo acaba de anunciar, no se convierta en un plan globero? Me agarra del brazo, me responde y se va. Me acuerdo la cara que puso don Alfonso Martínez Domínguez, que es el gobernador del Estado, al ver la pregunta. Pues seguramente le hablaron a don Mario, bajó, la vio, me dijo, ¿cómo se le ocurre preguntarle eso al presidente? Pues eras impertinente por naturaleza, porque a veces impertinente tienes que ser como periodista que ejerce la libertad de expresión. Y que representa la voz de muchos que están pensando. Sí, bueno, pero además es una pregunta, digo, tú lo ves ahora y dices, ay, por favor, ¿qué podemos hacer para que no se convierta en un plan globero? ¿Qué tiene de malo? Pero en aquel tiempo al Tlatoani no le podías preguntar eso. No se podía. Y entonces no pasó la entrevista. Años después la pasé. Ya no estaba en Mario Quintanilla y empezaba un poquito más de... De apertura. De apertura. No es que hubiera, pero te podías escabullir por ahí de repente. Porque era un... A veces sí, a veces te dan un coscorrón y tú te quedabas quieto un rato y luego volvías otra vez a ejercerla con toda la fuerza. Y después era un espacio obligado. Foro de todos los gobernadores que pasaron. Todos son todos. Sí. Y todos los políticos que venían. Gobernadores, ex presidente. Hace unos meses salió de una entrevista con Andrés Manuel de cómo lo que dijo hace 25, 30 años, o más, un poquito más, Ahora está siendo completamente al contrario. Sí, era dirigente del PRD en aquel entonces. Si entrevistamos de todo, sobre todo el tema que te digo, la libertad de expresión y la pluralidad que se manejó desde un principio, porque recibir, por ejemplo, a la gente de izquierda o más allá de la izquierda, también era... Pues era... Sobre todo una comunidad como la nuestra no era bien visto. La apertura política no se había dado. Tú recibías gente del Partido Comunista en un programa de televisión para expresar sus ideas, pues, oye, no se veía nada bien ante las autoridades de aquel entonces. También, que eran aquellas manifestaciones y aquellas cosas tan fuertes. Bueno, Alberto Anae, Alberto Anae, preguntarle de PT la vez que fue, incluso en una de las que fue, lo encarceló, saliendo de ahí, lo encarceló Alfonso Martínez Domínguez, por lo que dijo. Con un... No por lo que haya dicho. No, por algo que traía. Sino por algo que ya le tenían guardado. Pero era por lo que había dicho, expresado en el programa. Y además, Alberto Anae, con los empresarios, el líder de Coparmex, por ejemplo. Sí, dos extremos. Era genial, ¿me entiendes? Era genial. Dos puntos de vista completamente... Claro, como en los foros bohemios. Que después se viene el... Que de repente... De todo tipo de géneros. Piporro cantando con Tania Libertad, por ponerte un ejemplo. ¿Cuándo? Provecho. Provecho. Provecho.